En el rubro automotriz, le trae la marca de camiones con más jerarquía de China. Hobo, con su línea de camiones livianos de 4.000 y 6.000 kilos de carga útil. Sentita respaldado con nuestro servicio de asistencia a taller móvil las 24 horas, los 365 días del año, en cualquier punto del país y con disponibilidad de todos los repuestos. Además, tenés 3 años de garantía. Llama al 23-200606 y pregunta por nuestros planes de financiación. Nortel, 50 años al servicio de nuestros clientes. Atención a tristeza más. Bien, estamos con todo el equipo. Normalmente, cuando vienen invitados y están en vivo, los compañeros, algunos están y otros prefieren ver la entrevista del lado de donde está justamente el Dieguito Alegre, nuestro operador Gonzalo Basal. Acá se quedaron todos. Debe ser porque vos con alguno de ellos, sobre todo, mantenés o has mantenido a lo largo de estos años, Daniel, un vínculo afectivo por encima de todo. Gracias por estar. Oscar, sé que hacés un montón de kilómetros porque estás en el interior para venirte hasta acá. Así que, bueno, gracias por estar y es un gusto charlar toda esta mañana con vos de fútbol y un montón de cosas que tienen que ver un poco con la vida. ¿Cómo andás? Bueno, sí, la verdad, buenos días para todos, para la audiencia, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y me gusta hablar de fútbol, la verdad que me gusta, así que va a ser una charla linda. Y con respeto a los amigos conocidos, la verdad que acá, tanto Chiquito como Oscar, son muchos años, muchas molestias, mutuas. Mutuas. Pero Oscar, increíble, Oscar. Increíble, ¿no? Y Chiquito. Y eso que contigo no tanto. Sí, sí. En proporción. Tengo historias de Oscar no conmigo, sino con otra gente. Yo no, pero te voy a decir algo, Oscar fue el generador en más de un caso de la separación de dirigentes de fútbol de sus señoras, por ejemplo, para que tengas una idea. De tantos llamados. Y de algunos colegas tuyos. No, no, sobre todo por la hora, de tantos llamados y la hora. Y la hora, recuerdo a Ariel Krasowski dirigiendo a Miramar Misiones, sonaba el teléfono de línea, lo llamaba y estaba por almorzar y le decía a la señora, este es Oscar. Esa cosa pasa, esa cosa pasa. A ver, ya que estamos hablando, tirame un concepto, Daniel Carreño, como jugador y como entrenador. Bueno, como jugador, por supuesto que lo vi jugar a Daniel, un jugador de muy buenas condiciones, delantero, por supuesto, su pasaje por Montevideo Wanders, por Nacional, integrando incluso aquel plantel del Nacional del 88. Y como técnico, también un técnico muy capacitado, que hizo muy buenas campañas en Wanders, después en Nacional, por supuesto, también ha trabajado en el exterior. Por lo tanto, no por tirarle flores, pero tengo el mejor de los conceptos de Daniel Carreño como jugador y como técnico. ¿Vos terminaste jugando en el Herediano de Costa Rica? ¿Ese fue un club de los últimos de tu carrera? Sí, sí. Eso mucha gente no lo recuerda. Sí, después de Herediano me fui a Guatemala como cuatro meses al Escuintla. El Escuintla, pará, déjame ponerlo que no lo tenía. No, el Escuintla. Y jugué como cuatro meses al técnico uruguayo, no me acuerdo ni el nombre. ¿No era Julio González Montemurro? No, no, Julio no. No, un muchacho que se radicó ahí en Guatemala, pero años y años. Y jugué con el Gaucho Lucas, aquel que ya viste Peñarol. Sí, claro. Jugamos ahí en Escuintla, en Guatemala. Ahí después yo me vine derecho a Rocha, a jugar al fútbol de Rocha. ¿Al jugar al fútbol de Rocha? Por 30 años, me retiré a jugar. A ver, como jugador, obviamente Wonders, que es como tu casa. En Francia, Lens. Lens. Nacional, como recordaba Oscar. Sí, entre Nacional y Francia, Suiza, BB Sport. Ajá, en Suiza. Un año. Exactamente. Así que hiciste Francia, Suiza, Nacional acá, luego Wonders, Herediano. Unión de Santa Fe. En el medio, mirá. Unión de Santa Fe. Y ahí después me fui a Costa Rica. Ahora una carrera media corta. Yo estaba mirando en años, no son tantos años, ¿no? No, no, yo tuve 12, 13 años en fútbol profesional, de los 17 hasta los 29, más o menos. ¿Y qué te llevó a retirarte de repente con una edad que todavía podías haber jugado unos años más, Daniel? Yo lesiones gracias a Dios no tuve, estuve después de viejo, ya en el fútbol amateur. Me desmotivé, me fui muy joven a Europa, me vine muy joven de vuelta también, con 25 años. Y bueno, yo creo que no tenía motivación para jugar al fútbol profesional. Te levantaste una mañana y ya no sentías lo mismo que antes. Sí, 30 años y me costó hacer el curso, tuve como 4 o 5 años jugando en el fútbol del interior, en Rocha, donde yo vivía. Justo fue el momento que me casé, tuve mi primer hijo. Cumplí otras etapas de la vida. Claro, claro. Y con decisiones muy bien tomadas y bien pensadas y nunca me arrepentí. Después me empezó a picar el bicho de vuelta del fútbol, hice el curso de entrenador y ya a los 35 años estaba trabajando. Porque normalmente lo que le pasa al jugador, que después termina siendo entrenador, es que en algún momento determinado empieza ya a ver el fútbol de otra manera, lo empieza a entender de otra manera, más allá afuera de la cancha que hay adentro, y quizás el bichito de entrenador durante los últimos años de carrera como futbolista te va picando. ¿A vos en realidad te picó después? Sí, a mí en Rocha me hicieron picar ese bicho. Porque yo estaba jugando, jugaba, jugué en Palermo, Nacional de Rocha, jugué en el Palestino del Chuy también, y en la selección de Rocha jugué muchos años. Y los jugadores, sobre todo los jóvenes, me preguntaban y yo pedía que tenía ganas de explicar y de hablar. Y bueno, ahí descubrí que yo tenía una docencia que la podía aprovechar. Y mirá, cuando yo me recibí, no me olvido nunca más, yo le llevé el diploma a un dirigente de Wander, y le dije, mirá, de la séptima a la primera dirijo cualquiera. Cualquiera, claro. Y al otro día me llamaron para hablar y a los tres días yo era el director técnico Wander de la Cuarta. ¿Eso fue en el 2000? 98. 98. 99. 99. Y yo firmé en Wander para quedarme cinco o seis años en inferior. Y al otro año estaba en primera. Claro. Y eso me quedó como alguna, no te digo una frustración porque mi carrera empezó a ser ascendente, pero sí me quedó como un debe, estar con juveniles, dedicarme más a la docencia, porque ya en el fútbol profesional la docencia es un grado menos, ¿viste? Ya hay que hablar de otras cosas, pero en juveniles siempre me quedó como ese bicho de... ¿Cuál es la principal edad? Porque recién decías, de séptima a primera, y en Wander se le hace la primera charla con el dirigente, pero ¿dónde está ese joven, porque no lo mismo el de 13 que el de los 17, como para inculcar? Y agarrarlo y realmente formarlo. Realmente en la enseñanza se dice que la edad de oro es de 8 a 12 años, ahí es donde la persona adquiere todo, todos los estímulos. Entonces es una edad que hay que atacar. Después hablan de los 12 a los 16 años, que es la segunda etapa donde también está muy receptivo el chico y la chica, ¿no? Aprender se aprende a los 80 años, a los 90 años, siempre se aprende. Oye, Dani, pero cada vez esa situación o esa franja que estás haciendo no se achica más. Se va achicando. Producto de que cada vez los chicos se van más rápido, con 15, 16 años te vas, o con 17, 18 te gustas en primera y te venden. Sí, sí, y es muy importante trabajar en esa etapa porque, vuelvo a repetir, a esa edad está muy receptivo a aprender todo, a que a todo le entre, y le entre de la mejor manera. A mí me hubiera gustado trabajar entre 15 y 17 años, que fue porque yo fui a Wander, ¿no? Yo lo que le dije cuando, de séptima a primera, nunca había soñado con primera. Yo estaba un poco alejado del fútbol, recién recibido, ni iba a pretender que me dieran la primera de Wander. Presidencia de don Walter de Voto, ¿no? Sí, sí, presidente de Wander. Walter llevaba cinco días en la presidencia. Claro. Y yo no me animé a hablar con Walter, con todos los problemas. Walter de Voto agarró a Wander sin luz y sin agua. Sí, recuerdo perfecto. La ve. Sí, sí. Y yo no me dio la cara para ir a hablar con el hombre, pero hablé con los dirigentes inferiores y la verdad que Wander en eso me dio un empujón muy grande. En mi época de decencia, cuando era jugador, cuando empecé a ser jugador, y mi época de director técnico, la verdad que Wander me ha dado un empujón grande. Daniel, como director técnico, a ver, entre otros equipos, en Uruguay Wander, Nacional, Liga de Quito en Ecuador, Deportivo Cali en Colombia, Palestino en Chile, el mundo árabe, Catar. ¿Cómo catalogabas tu carrera de entrenador? ¿Te frenás en algún momento y la comparás con tu carrera en algún momento de futbolista? ¿Sos más entrenador de lo que fuiste como jugador? No sé si me explico la pregunta. Sí, de repente es más actual y mi carrera ha sido más estable como entrenador que como jugador. De todas maneras, en las dos carreras, lo que me ha faltado, y porque no la tengo, es la ambición. Soy un tipo de poca ambición, de poca ambición, tanto profesional como económica. Sin embargo, me han puesto en lugares donde son para gente que tiene que tener una ambición grande. Yo la fui trabajando, pero me cuesta, a veces me cuesta mantener una regularidad. No soy estable desde el punto de vista profesional. ¿Eso explica por qué cuando venís a Uruguay te vas inmediatamente para el interior? Bueno, ahí es donde... No sé, no sé, es mi lugar, no es el lugar de escape, sino el lugar donde yo me siento bien y donde desarrollo mi actividad cuando estoy fuera de fútbol. Digámosle a la audiencia que nos está escuchando, es en Florida, pero en realidad no es en la ciudad de Florida. No, no, es campaña, campaña. En un paraje de Manzabellara, ni siquiera es en un pueblo, es un paraje. Un paraje, claro. Tiene estación de tren, pero ya no pasa más en 30. Aparentemente, en el futuro puede volver a pasar. El tren central. Sí. Y bueno, es mi lugar. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que como entrenador he sido más estable, he estado más en la elite, podríamos decir. Claro, porque de alguna manera, a ver, vos dejaste de dirigir hace 8 o 9 meses. Y recién ahora, uno te está viendo, te está escuchando, está como más abierto a venir a los programas, a charlar un poco de fútbol, hablar. Hay como un proceso ahí en el medio de 8 meses que tenía necesidad de repente de estar ahí y de no estar tan en contacto directo con el entorno del fútbol. Bueno, yo vine, bueno, yo vine derecho, derecho, bajé del avión de cuando vine a Arabia Sabita, que fue mi último, el Nacer, mi último equipo, y del aeropuerto me fui a campaña y como que cerré la puerta. Yo necesitaba estar 3 o 4 meses, pero se me hicieron largos. Empezaba a hacer largo, el quinto mes, ya empecé a ver cómo venía el futuro. Yo estaba detrás de algunas selecciones de Asia, donde la eliminatoria en Asia va a ser muy buena, muy importante, porque el mundial se juega en Asia, en Qatar. Entonces todas las selecciones se van a preparar muy bien, va a ser muy competitiva. Yo estaba detrás de 12 selecciones que tenía posibilidades. Después de a poco eso se fue quedando y bueno, me atacaron un poco los nervios. Dos equipos ya estaban con el entrenador, el campeonato está para empezar, así que esperaremos septiembre-octubre, que normalmente es la fecha donde empiezan a caer el entrenador, hay cambios, y donde yo he tenido la oportunidad de ir como 3 veces al mundo árabe en esta fecha, septiembre-octubre. ¿Y eso sería bueno que en esos meses que vos marcás estuvieras presente allá? Bueno... Porque estamos un poquito lejos, ¿no? Sí, sí. En Árabe Saudita, en Qatar no, porque me conocen muy bien, tengo mi nombre ahí en el mundo árabe. Yo creo que en Emiratos Árabes, donde estoy apuntando, la presencia podría ser importante, porque generalmente todos los técnicos viven ahí, inclusive los técnicos europeos se quedan a vivir en Dubái, es una ciudad muy linda para vivir. Y bueno, siempre están ahí como pronto, ¿no? Claro, claro. Yo doy mucha ventaja acá en campaña. Claro, exactamente. Bueno, estamos con Daíl Carreño. Estamos emitiendo también para la página web, para el streaming, así que no solamente podés escuchar, sino también ver la entrevista en tirandoparedes.com.v. Hace un ratito, Cross, daba un concepto de Daíl. Vos que también lo conocés, Fabián, danos un concepto de Daíl, de lo que te ha tocado vincularte a él desde tu época de periodista al momento. Varias cosas. O sea, como jugador, no lo recuerdo, era muy niño yo cuando se retiró desde Daíl. Son todos chicos, pero son todos chicos. Estos no cumplen ninguno. Ninguno cumple, solo nosotros cumplimos. Como técnico, yo arrancaba. Cuando justamente arrancaba, me tocaba ir muchas veces, por ejemplo, a los céspedes. Yo recuerdo una imagen, después de varias temporadas, mismo preparación de finales en Punta del Este, también largas charlas. Daniel tenía una costumbre, a los periodistas que nos quedábamos ahí, a esperarlo, que tenía un movimiento, al Cibayalé, se bañaba y después salía para hablar. Cuando volvía, te traía un jugo. Entonces eran charlas largas, ¿no? Era, che, cómo porfaz a formar el fin de semana. Y te pones a hablar otras cosas. Y así empezó la charla con Daniel. Yo la verdad lo recuerdo con mucho afecto, porque... Ya, no sé, 19, 20 años, cuando Daniel estaba en Nacional y saliendo campeón, además. Exactamente. Bueno, yo te voy a decir dónde lo recuerdo, capaz que no se acuerda. Tu época en Wander, como jugador, yo ahí en esa misma época coincidía con un pibe, un gurí que fue mi mejor amigo de toda mi vida, que es el gallego Reiro. Y yo, claro, estaba mucho con él. Y algún asado, alguna comida que se hacía en algún lado, por ejemplo, en la casa de él, en Solimar, donde sigue viviendo hoy. Y había algún grupo de jugadores que iba a comer y yo me prendía con ellos. Yo recuerdo asado, capaz que le puedo rear en algún año y en alguna generación, pero de haber ido a Rebolla en aquel momento, el Pollo Madrid y algunos cuantos más. Y te recuerdas vos, Daniel, de esa época. Entonces, yo seguía Wander, siendo hincha de Liverpool, veía a Liverpool cuando podía. Y cuando no veía a Liverpool, veía a Wander porque mi amigo jugaba en la tercera y a veces alternaba en el primer equipo. Pablo Gallico. Y Gallico era tremendo jugador, malo para él. Y esas cosas, bueno, y también eran épocas donde había tremendos jugadores en Wander. Salía Francesco y salía Pablo Bengoche, un montón de monstruos, de las características de Número 10. Pero de esa época, te recuerdo hace muchos años atrás, con los pelos que tenés ahora, de repente un poco más rubio, pero sí te recuerdo perfectamente. Me cambió el look. Una onda surfista, ¿viste? Si yo te iba a preguntar, me imagino que lo de Schwerce lo festejaste como loco también. Qué chiquito. Bueno, a ver, Daniel, hace 48 horas, dice, de frente y mano, selección juvenil de Uruguay, se tiene que resolver la continuidad o no de Gustavo Ferreira, que trae su vínculo contractual con el campeonato este en disputa. Algunos hablan de que va a continuar para llevar a cabo lo que es el preolímpico, y luego ahí como que se generan las distintas juveniles de Uruguay, sub-20, sub-17, sub-15, hace una reprogramación de a ver con qué conductores técnicos sigue. Y obviamente pasa, también me imagino, por la decisión de Tabárez y el ida y vuelta que tengan con integrante del Ejecutivo, el Ejecutivo hoy conducido por Nacho Alonso. Uno de los nombres que surge en ese artículo de ovación justamente es el tuyo. La pregunta es, ¿alguien te contactó? ¿Alguien te habló? ¿Te interesaría ahora que estás hablando del tema este de las juveniles que te quedó como una asignatura pendiente? Mirá, yo creo que es un rumor, un rumor más de todos los que hay en el fútbol, y que puede tener algo de cierto, puede tener algo de intuición, puede tener algo de un gusto de algún dirigente. No solamente mi nombre surgió, sino surgieron algunos otros nombres. Y esto viene porque, primero yo no sabía que a Ferreira se le terminaba el contrato, yo pensé que recién estaba iniciando su ciclo. Así que yo en alguna otra expresión, desde el punto de vista periodístico, yo dije, ni soñando porque ese lugar tiene puesta. Ahora yo a pocas horas me acabo de enterar que a Gustavo se le terminó el contrato. De todas maneras, si mañana alguien me llama y me pregunta, y antes de hablar me pide un consejo, le digo, contraten a Gustavo que tiene un bagaje bárbaro de conocimiento, no hay que echarlo a la borda, no solamente él, sino también su cuerpo técnico. Yo creo que en los procesos, yo creo que hay que seguir, y yo creo que si Tabárez tiene injerencia sobre el tema que la tiene, creo que no va a haber mucho cambio. Bien, yo recuerdo eso unos años atrás, Oscar, confirmame o rectificame el tema, Fabián también, eran los primeros años de Tabárez al frente de la selección, creo que era el ejecutivo de Sebastián Bausá, previo al 2010. Año 2009 aproximadamente. Aproximadamente, exactamente. Y surge el tema justamente de las juveniles, y el nombre que propone en aquel momento Tabárez es el tuyo. Sin embargo, después no se termina concretando. Quizás en aquel momento, obviamente, Tabárez, previo al mundial del 2010, no con la fuerza del proceso del desarrollo que tiene hoy en cuanto a las decisiones. O sea que hay una idea de Tabárez originaria de que tu nombre justamente esté vinculado a las formativas de Uruguay. Sí, eso ni duda, porque Tabárez fue el que me llamó, y por eso yo digo que esto es un rumor, porque si realmente hay interés, Tabárez va a repetir la misma historia, me va a llamar directo o alguien de su cuerpo. ¿En estos años volviste a hablar con él? Sí, sí. ¿Hablas con él seguido? Sí, sí, seguido no, seguido no, pero siempre... Yo lo que siento por Tabárez es una admiración muy grande. Yo no soy amigo de Tabárez, no tenemos una relación, conozco a toda su familia de la época de Wander, de la selección también. Su familia también es Wanderista, sus hijas, Tania, seguro. Tuve una época que seguía a Wander todos los fines de semana. Y bueno, y aparte Tabárez se ha rodeado de gente Wanderista también, Rebollo, Otero, Alberto Pánez, Pro Ferreira. Sí, sí. Y Wander lo que nos ha dado es una familia, entonces siempre estamos en contacto. Pero te vuelvo a repetir, yo lo que siento por Tabárez es la admiración por su gran trabajo, por su manera de encarar, y por los valores que tira sobre la mesa. Se rigen unos valores dentro de este proyecto que no solamente le hace muy bien al fútbol, sobre todo a esta última época que el fútbol venía tan castigado en el tema de los valores, y también a la sociedad, yo creo que se basa en cosas que nos hace bien a todos. Mirá, en un momento determinado, cuando estaba la comisión normalizadora encabezada por Bordaberri, que tenía plena potestad para renovarle o no, pero de hecho Tabárez no tenía contrato, se da el partido con México, que lo termina dirigiendo Coito, luego se le renueva a Tabárez. Obviamente todos estuvimos de acuerdo con eso. Después podemos tener diferencias a la hora de lo que es el juego y lo que se da dentro de un campo de juego. Pero eso son cosas diferentes. Cuando vos decís lo de los valores, y esto yo sí lo comenté a Fabiana, a Oscar de los compañeros, los otros días para Fox y por Radio, los otros días previo a la Copa América, acuerdan los productores de Fox a hacer una nota con Luis Suárez en el Complejo Celeste, días antes que ellos partieran a la Copa. Una nota muy linda, iba a hablar 25 minutos, habló una hora 10. Y cuando vos... Es siempre lo que me ha pasado las pocas veces que yo iba al Complejo, pero cada vez que me pasa, pasa lo mismo. Entrás al Complejo Celeste y hay algo que no tiene una explicación racional que pasa en el ambiente, que vos cambias hasta la forma de caminar, de comportarte, de saludar, uno que es de afuera. ¿Me explico? Hay como algo metido en el clima del Complejo Celeste, que yo creo que es lo que ha logrado Tabárez, que son justamente los valores. La forma en que te saludan, los que te reciben, que no te ven nunca. Sería una cosa muy curiosa porque yo me quedo hablando con el encargado de seguridad de la UF. Es Peña, Rafael. Peña, con quien tengo cierto vínculo, porque charlamos, uno como periodista, él como encargado de seguridad, varias veces. Y en un momento determinado, cuando voy a donde se estaba haciendo la producción para hacer la nota, claro, me cruzo con Tabárez, y me cruzo con Celso Tero y con el Doctor Pan. Y a veces alguna vez, yo que sé, vos metés una opinión acá, donde, como jugamos, a veces a mí no me gusta, ahí discutimos con Fabián, Fabián es un defensor y está muy bien del proceso fuera y dentro de la cancha. Y a veces vos decís... Vos también, exactamente. Y a veces vos te quedás así como diciendo... Y cómo... Uno lo saluda naturalmente, pero naturalmente ellos, antes que uno fuera a decirles cómo le va, maestro, se adelanta a Otero, pillo, cómo te va, te da la mano y te da un beso en la mejilla. Y yo tras cartón, la mano y un beso en la mejilla a Tabárez, y un beso en la mano y un beso en la mejilla a el Doctor Pan. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Eso que vos manejás de valores, de respeto, se respira en el complejo celeste permanentemente. Y le pasa a los que vienen de afuera y están un ratito, como en el caso nuestro, que fuimos a hacer un laguno y nos terminamos yendo. Yo creo que ese es el gran mérito de Tabárez. Eso que vos decís. O sea, esto que ha conseguido de valores, de generar un grupo que se potencia y se sinergiza más allá de después si hace un pase bien o hace un pase mal. Y yo creo que es lo que logra ese plus de los jugadores que termina que muchas veces, a nivel continental o a nivel mundial, más allá de lo que nos pasó en esta última Copa América, estemos siempre en la conversación. Yo agregaría que el gran miedo o la gran preocupación sería el futuro. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta gracia? No vamos a caer en desgracia como cayeron los equipos a jugar las Libertadores, que nos está costando y cada vez nos está costando más. Esto se puede reflejar en la selección también, aunque en la selección siempre vamos a tener jugadores importantes y los podemos mantener, cosa que los equipos grandes... Claro, ese es el otro mérito de Tabárez, lograr aislar la selección de lo que es el ámbito local. Yo para elogiar a esta selección y no hablar de este momento, yo siempre hago una pregunta. Desde Rocha hacia adelante, capaz que ya de Rocha no podemos hablar mucho por un tema de generación, pero hablaremos un poquito más adelante, de Morena y Carrasco, para hablar de dos jugadores en el Peñarol 1 Nacional. Si le hubiéramos dado esta organización, estos valores... En aquel momento. En ese momento. Que hubiera sido de Belancio Ramos, porque ahora este pibe que vende Peñarol a cualquiera de estos dos... Brian Rodríguez, que ya lo vendió, y Darwin, que es una cuestión de horas o de días. Unas condiciones increíbles los dos. Velocidad, dribbling, gol. Jugaron 10 partidos. Tenemos mucho para ver todavía. Tienen una carrera que todos pensamos que va a ser muy buena. ¿Cuánto valdría Belancio Ramos? Claro, claro. ¿Vengan que Belancio Ramos jugó 150, 200 partidos en Peñarol antes de partir? Sí, sí. El Cabeza Pá. El Cabeza Pá, pero... Un montón, del Pato. Un montón, un montón, un montón. ¿Cuánto valdría Policia de la Silva? Pero, fortuna. Y en esta organización, porque la selección... Mi generación, yo tuve muy poco en la selección. Pero mi generación, yo los veía, sufría, sufría. Pero, Daniel, la del 86 fue para mí de las mejores selecciones que tuvimos. Sin duda. La del 86 de Borrá, y sin embargo... Ahí empezó un cambio en la mentalidad del jugador. Para mal o para bien, yo creo que para mal, el jugador se empezó a pelear guerras que no eran dentro de la cancha, sino que eran... Afuera de la cancha. Afuera de la cancha. Y sobre todo, para adentro, guerras internas. ¿Vendés? No peleábamos contra Paraguay ni Argentina, peleábamos entre nosotros. Entre nosotros mismos, exactamente. Y con sectores del deporte o de la profesión del fútbol, como el periodismo, como dirigente, muy separado, muy antagónico. Y eso nos hizo muy mal. Sí, sí. Yo pensé que no tenía cura. Yo pensé que no tenía cura. Yo dirigí Nacional en las últimas épocas, 2002, 2003, 2007. Y yo sentía en el ambiente que el jugador se nos estaba escapando de las manos a los entrenadores. Claro, claro. Por distintos factores. Por los contratistas, por los dirigentes, por la prensa. Estábamos perdiendo poder el director técnico. Por supuesto que dentro de la cancha uno se siente fuerte, pero el jugador estaba tomando una posición muy importante, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Los contratistas estaban tomando una posición importante también. Y yo creo que Tabárez dio un giro. También apoyado por otros elementos. Por ejemplo, un club como defensor que también practicaba y enseñaba ese tipo de valores. Y generalmente las bases de las selecciones venían de defensor. Nacional acompañó. Peñalos y Anubio les costó un poco más. Aguando les costó un poco más. Pero bueno, todos agarramos un carril mejor a través de Tabárez. Eso que dice Daniel, perdóname, es el perfil que hablamos muchas veces nosotros a la hora de decir, no solo basta con jugar bien a la pelota para llegar a la selección. Sí. Y, Omar, quizá este elogio que le hacemos a Tabárez se ha convertido en algo normal. Y esto capaz que nos saca un poco de la vista. Siempre decimos, sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Tabárez ha cambiado. Pero el problema de los cambios, el problema de la táctica, el problema de los delanteros. Sí. Entonces como que le damos prioridad a lo otro. Y a esto lo dejamos, no, está, esto ya sabemos y es normal. No es normal. Es algo que... Esto queda, lo que estoy diciendo capaz que queda muy mal con mis colegas. Con Fosati, con Carrasco, con Víctor Puga, con Polisacilo, con Martín Lazzarte. Es todo lo contrario. Yo elogio mucho. Nosotros tenemos entrenadores de un nivel increíble, increíble. Los que nombré y muchos más. Que todos tienen nivel de dirigir a la selección uruguaya, sin duda. Pero Tabárez atacó algo que nos estaba haciendo mal. Y que los entrenadores, todos los que anteriores a Tabárez y los que van a suceder a Tabárez. Generalmente nosotros llegamos a la selección a buscar el éxito o el fracaso, el resultado. Y eso es lo que a la larga nos va a hacer daño. No al entrenador, sino a la selección, al fútbol uruguayo. Nosotros tenemos muchas carencias y tenemos que reconocerla. La carencia de la población, la carencia económica, la carencia que estamos muy al sur. Todas esas cosas cada vez nos alejan un pasito más. Si no las agarramos, no las entendemos, no nos amoldamos a vivir con esas carencias, siempre le vamos a echar la culpa a la parte económica, que los jóvenes no van jóvenes, que no tenemos donde trabajar. Y ahí es donde nos está pasando lo que nos está pasando. Yo veo a Peñarol y Nacional con posibilidad de ganar una copa, sin duda. ¿Este Peñarol y este Nacional? No, no, este Peñarol y este Nacional no. Peñarol está trabajando un poco mejor para un futuro. Nacional sigue tropezando y sigue tropezando y sigue tropezando y empieza vuelta. Y ahora se rumore que va a empezar de vuelta. Otra vez. Y al presidente le va a quedar un año y poco de mandato. Sí, sí. Y se va a venir un año y poco y otra vez va a empezar de vuelta. Y el presidente nuevo, con una ilusión bárbaro, con un proyecto bárbaro, que hablaban de proceso, se va a comer tres técnicos en un año, dos, y va a empezar de vuelta. Y antagónico todavía. Uno dice una cosa, otro dice otra, otro viene con otros jugadores. Ahí con esas ventajas es imposible, ahí sí. Hay una diferencia que también se da. El hincha de Nacional y de Peñarol es fanático, pasional y no pasa con la selección. Sí, el hincha de Peñarol Nacional se acostumbró mal. Y yo encuentro la razón en el último quinquenio de Peñarol. Eso, el último quinquenio de Peñarol marcó tanto para Peñarol y para Nacional. Y romper ese quinquenio con el Lugo de León, Dante Dioco, Esteban Gesto, y toda esa generación de jugadores que en Nacional le han hecho historia, también marcó mucho. Entonces hizo a los hinchas, a los jugadores y a los técnicos a mirar para adentro. Nos puso a mirar para adentro. Es muy importante ganar el campeonato uruguayo. O es muy importante que no lo gane el otro. Y eso nos hizo mirar para adentro. Y ahora, por ejemplo, cortar el trí. Bueno, seguimos mirando para adentro. Y ya la Copa, como la miramos de costado, cuanto más lejos lleguemos, mejor. Pero no ha ganado. Yo tengo mi dos experiencias en Nacional como jugador y como entrenador. Como jugador, yo cuando llegué, nosotros, el plantel, que era un plantel de jugadores de cuadro chico, que veníamos todos de cuadro chico, Benancio Ramos, Pinocho Vargas, el único que había jugado en equipo grande, la llegada del Lugo de León nos dio un toque de calidad y de jerarquía impresionante, y yo que venía de Europa, de mi pasaje de Europa. Podemos ver, Cere, Rebele, Ostola, Sacarda, Chomoran, todos veníamos de equipo chico. El Pato Castro, todos, todos. Los únicos eran Richard Saldaña, el Toni Gómez, Fabián Soca, que eran de la cantera. Pero demás, todos veníamos de cuadro chico. Y ese grupo se preparó para jugar a los libertadores. Teníamos la presión que Peñal había ganado en el año 87. Y nos preparamos, nosotros nos concentramos a jugar en el campeonato uruguayo. Había partidos que le dirigía Salud Rivero, y no Fleita. Ahí apareció Fonseca en esa generación, porque Fonseca no estaba en la lista de la Copa, y entonces empezaron a poner ahí algunos partidos en primera. Y jugábamos los suplentes, a veces jugábamos Martín Lazarte, Mario Valle, Marito López, Lindio Molina, Lindio Morán. Yo, que no éramos titulares en las libertadores, jugábamos en el campeonato uruguayo. Ganó Danubio por muerte ese campeonato. Por muerte. Un cuadrazo. Sí, 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 sí. Un cuadrazo. Sí, pero no pasa nada de mérito a Danubio. No, no, no. Nos pasó por arriba. Nos pasó por arriba. Un cuadrazo. Pero igual Peñal Nacional le daba un poco de la espalda. Peñal venía de ser campeón de América en el 87. Claro, claro. Nacional estaba jugando la del 88. Y después, en la etapa de como entrenador. Yo cuando llegué a Nacional, en el 2002, de un bicampeonato con el UO, con una generación de jugadores que sentían fuertes, ganadores, jóvenes, todos mirando hacia Europa, porque todos estaban para ir a Europa. Había 7, 8 jugadores de selección uruguaya. Los refuerzos eran buenos. Bueno, la verdad que yo llegué a Nacional y vi que este equipo merece y tiene con qué para jugar una Copa Internacional. Y yo se lo planteé a los jugadores. Los jugadores al principio no lo aceptaron de la mejor manera, pero a medida que pasaba el tiempo, mirábamos para adentro. Mirábamos para adentro. Es importante ganar el tricampeonato y tratar de buscar el quinquenio. Claro. Ganamos el tricampeonato y después perdimos la final. Cuando fuimos por la cuarta Copa, en el 2003, perdimos la final con la que Peñalol la dio ahí, rechila a ver. Pero, te debo repetir, estábamos muy enfocados, muy enfocados. Yo decía, qué lástima esta generación de jugadores. Y yo creo que hoy... Pero una generación fantástica, ¿verdad? Fantástica. Un Nuba, Reguero, Scottie, Varela, Bansini. Ahora, Daniel, hay cosas que pasan en la actualidad que no pasaban en otras Copas Libertadores, por ejemplo, y ahora mismo la sudamericana. Hoy tiene mucho más equipo brasileño que antes no tenía. O sea, es mentira que para ser campeón de la Copa vos le tenías que ganar a todos. Vos tenías que pasar un grupo, una serie, y después que te tocaran algunos, y capaz que para llegar a la final te enfrentabas a dos brasileños. Hoy para llegar a la final te tenías que enfrentar como cuatro brasileños. Y no te digo los argentinos. Sin duda, sin duda. Y todos grandes. Y todos grandes. A esos sumales que el formato cambió. Antes de la Copa Libertadores eran dos meses, tres meses, y capaz que en ese lapso, con un equipo que te agarraba consustanciado, motivado, y capaz que metías una posibilidad de semifinal, cuarto o final. Hoy tenés una Copa Libertadores que te dura casi todo el año, porque incluso cuando no quedás eliminado la Copa, seguís en la sudamericana. Entonces vos tenés un calendario prácticamente a lo largo de todo el año. Y eso complica, porque en el medio tenés periodo de pase y se te van los jugadores. Nosotros somos honestamente exportadores. Claro. Todas esas cosas atentan contra nuestro fútbol. Todas, todas. Podemos seguir numerando. Y son cosas importantes que son difíciles sorteadas. Claro. Nosotros no podemos traer a Daniel Alba ni a Felipe. Y te lo están llevando el fútbol brasileño ahora y pagan los mismos sueldos que te están pagando en Europa. Olvidate que todas esas cosas atentan contra nuestro futuro. Pero si nosotros lo manejamos de una forma de dejar a ser un poco no organizada, no pensando en el futuro, y encontramos rápido la excusa de por qué no podemos competir, bueno, la verdad que... Sí, hay mil motivos para que yo pueda estar enfermo hoy. Mil. Depresivo, angustiado. Bueno, voy a salir a caminar, voy a comer mejor, voy a salir a correr. Voy a encontrar una nueva novia. No sé. Buscarle la vuelta. Este país es muy triste, muy oscuro, muy gris. Todo lo que vos quieras. Pero... Vos lo que decís es, a ver, lo que dependa de nosotros, hagámoslo. Después hay situaciones que pueden complicar, pero bueno, lo que dependa de uno, que lo hagamos. Y hay veces que las cosas aparecen que están pintando bien. Por ejemplo, el Nacional de Monua. Claro. Un técnico, conoce el club. Sí. Joven. A mí eso de pasar de la cancha a ser entrenador, no estoy muy de acuerdo, pero en los clubes se puede dar un poco más. Pero Gustavo demostró personalidad. Buen juego. Conoce al club, conoce el estilo. Promocionó jugadores. Y quedó eliminado con Boca por penales en la bombonera. Fue con intención y ambición. Hay ambición. Para Internacionales. Sí, sí. Y ese partido con Boca generó situaciones. Bueno, ahí tenemos algo de dónde agarrarnos. Vamos a penar. No vamos a... Llega un presidente que no era del gusto porque ese técnico le había puesto otra directiva de otro sector político. Se rompió el proceso. Lo terminaron sacando y se rompió el proceso. Empieza con el cacique Medina. Igual, cacique. Ya estaba trabajando dentro del club. Tenía un conocimiento increíble de los jugadores. Demostró ser profesional, ambicioso, ofensivo. Conoce el club, conoce el estilo. Logró jugar 15 partidos a lo largo del año en copas internacionales. Promocionó a los jugadores del club. Los valores del club. Perdió el campeonato por un punto y luego volvió a empezar. Entonces nosotros en el cacique podíamos ver algo y decir, bueno, esto, si lo mantenemos, seguimos con este estilo, seguimos apoyando a los jugadores del club, mínimo vamos a vender jugadores. Mínimo. Y todavía tenemos la oportunidad que el cacique es ambicioso, que demostró que le dio, no le dio la espalda al campeonato uruguayo, pero sí miró los dos frente. Hizo algo que en un momento lo discutíamos. Te jugaba con un equipo de la Libertadores, con otro el campeonato local y llegó a pelear las doce. Pero mostró ambición, mostró orden, mostró que está basado en un trabajo. Entonces ahí es donde los dirigentes, yo siempre digo que los dirigentes últimamente están teniendo más presión que los entrenadores. La sufren más. Tengo una pregunta quizás para dejarla después de la pausa, sé que tenemos que hacer una cosa. ¿Quién debe mandar el Nacional? ¿O en Peñarol o en los equipos? El presidente. ¿El presidente o el gerente? El presidente sin duda. Sin duda. El gerente deportivo es la parte deportiva. Pero el presidente tiene que dar la alineación y tiene que dar las órdenes de cómo tiene que trabajar. El gerente en la parte deportiva, nadie tendría que mandar más que el gerente en la parte deportiva. Es el que debe decir el técnico o el gerente. Y si el presidente no es capaz porque no tiene conocimiento del fútbol o no ha trabajado mucho en el fútbol, tiene que apoyarse en el gerente. Pero el gerente lo elige él. Si el gerente elige un mal entrenador, siempre la culpa va a ser el presidente. Porque el gerente puede equivocarse, como no, como se puede equivocar cualquiera. Pero el presidente tiene que estar mirando un poco más amplio, un poco más arriba. Los presidentes tienen el sartén por el mango y los socios lo eligieron a él para que maneje el club. Y la parte deportiva es una parte más del club. Daniel, ¿mirás mucho fútbol de acá? Miro no mucho, pero miro. ¿Y el nivel nuestro qué te parece? Hace pocos años yo dije que teníamos un nivel en edad y en juego de tercera división. Muchos equipos estaban jugando en la tercera división por la necesidad económica, porque no se podían hacer muchos contratos importantes, porque hay una generación de jugadores que no tenemos. Hoy hay equipos que están jugando con la cuarta. Pero vos fíjate, el ejemplo que yo que pongo claro es el equipo de Oscar Danubio. Danubio los otros días juega con Nacional y Peñarol, prácticamente con los dos seguidos, no hace buenos partidos, dio un técnico que trata de jugar muy bien, por el momento lo había conseguido. Y en un momento él dice, lo que pasa es que yo miro para el banco y ya lo que tenía que poner de juvenil ya lo puse. Y hay chicos que en la íntima al aire no te lo van a decir, que te dicen que son buenos proyectos, que no están para primera división, y los tiene que poner de titulares, porque no tiene otro. Tan es así que mañana debuta un lateral izquierdo Matías Faber, futbolista que estaba en la cuarta, que lo ascendieron hace 20 días al plantel de primera, y mañana ya juega. Entonces cuando vos decís esto de la cuarta, eso es lo que pienso, Danubio está jugando con una cuarta división hoy. Sí, sí, y muchos equipos del 60% o 50% son de edad de cuarta y físico de cuarta, porque hay que tener en cuenta que el entrenamiento es acumulativo, no es lo mismo que el entrenamiento que el 500. Entonces vos le mirás los cuadros y las piernas de los jugadores del fútbol uruguayo. Y entre tres años van a cambiar, seguro, pero ahora no tienen los músculos marcados todavía. Todavía, exactamente. Bueno, estamos con Daniel Carreño, seis minutos pasan de la hora nueve, mirá cómo pasa el tiempo, hacemos una pausa en la mañana de Tirando Paredes, Daniel aprovecha para tomar unos mates y a la vuelta seguimos charlando con el invitado en el día de hoy. Hay una pregunta que la voy a dejar para el final, si mis compañeros me dejan, que tiene tres respuestas. Daniel tiene que elegir una, pero la pregunta la hacemos en el final, dale. ¡Suscríbete! 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 Aberturas de aluminio de alta prestación, vidriería, Casa Oliver. Con más de cuatro décadas de experiencia, por rapidez, seriedad y responsabilidad, confían en nosotros. Te esperamos en nuestros centros de venta, en Avenida Italia 3855 y en Camino Carrasco 5741, teléfono 2522-6379. En Instagram y Facebook somos Casa Oliver, Casa Oliver, brindando calidad y servicio. Estación Ancap Viale. Cuando cargue combustible en La Paz, hágalo en la estación Ancap Viale. Nuevo servicio de minimercado y local de cobranzas Red Pagos. Combustible las 24 horas, en La Paz, estación Ancap Viale, Avenida Artigas y de La Merced. ¿Sabías que los repuestos originales Chevrolet no son más caros? Vení a Mirvik en Cerro Laruigi y compró balo. Por eso decimos que en Mirvik, mantener siempre tu Chevrolet como un cero kilómetro es algo simple. Soy DJ. Mi pasión siempre fue la música. Toco con vinilos desde los 19 años. Y lo que se produce al entrar en contacto la tinta con la piel es algo que como tatuador no voy a poder describir nunca. Solo el que logra trabajar en su pasión sabe lo que se siente. Match. Nueva colección Cat. Encontrala en catlifestyle.com.un Los mejores filtros, las mejores marcas, los mejores precios. Están en Emporio de los Filtros. Cerro Largo 1, 2, 3, 5. Una sola calidad para equipos originales. La calidad no se cambia. Se repone. Carrica Automóviles. Carrica Automóviles. Un nuevo showroom. Un trato especial. Carrica y sus marcas. Pensando en usted. Carrica Automóviles. Carrica Automóviles. En Boulevard Artigas y Espinillo. Carrica Automóviles. Carrica Automóviles. No olvidas en tu corazón Yo quiero en las oliendo luz que el sol voló No olvidas en tu corazón A ver, vos hablabas recién de toda esta situación vinculada al mundo árabe Que en septiembre, octubre, sobre todo lo marcaste como un mes importante ¿Vos abrís puertas igual a nivel de América? Sea Uruguay, sea algunos lugares de Sudamérica Donde ya has sabido dirigir Bueno, yo estaba un poco reacio a todo eso La verdad que yo le cerré fuerte la puerta a la región Por distintas razones Primero porque salí a buscar mi vida fuera del Uruguay Primero tuve la oportunidad de un equipo grande a Ecuador Después un equipo grande a Colombia Después un equipo chico a Chile Y en todas fui con la misma expectativa De buscar un futuro Y por qué no dirigir la selección de esos países Tanto en Colombia y Ecuador Fui con mucha edición A Chile no tanto Pero también escondía la tenía De hacer una buena campaña con el palestino de Chile Ir a un equipo un poco más pretencioso Y terminar en la selección Esos son sueños, deseos O cosas que uno se marca Para encargar mejor la profesión Al mundo árabe yo fui buscando dinero más que nada Y por 3, 4 meses Porque era lo que duran todos los entrenadores Me tocó pegarla Salí campeón Un equipo que estaba necesitado de triunfo Un equipo muy grande Enseguida me valoraron Y bueno, llevo 6 años en la región del mundo árabe Donde la prioridad principal es el dinero, por supuesto Yo no soy un tipo muy ambicioso en la parte económica tampoco Pero me he encontrado con Que me ha facilitado la vida y el futuro Claro, claro Pero también me encontré con un mundo De fútbol, sobre todo en Arabia Saudita Donde hay mucha pasión Y los estadios se juegan llenos Y tuve la oportunidad de dirigir a la selección de Qatar Que la verdad que Que la selección de Qatar Te brinda Es como estar en el mejor puesto De entrenador Porque te dan todo a nivel de infraestructura De comodidades Te da todo Lo que no tienen son jugadores Todo lo contrario a lo que nos pasa a nosotros Y bueno, me encontré ese mundo La verdad que es donde me valoran ¿Cómo lo viste en la Copa América de la selección? Bien, bien Va en un proceso ascendente ¿Alguno de los que estaban los dirigiste? A todos Menos los dos agueros que los conozco por supuesto Pero no los tuve en la selección Después todos, todos los suplentes Todo el plantel Muchos de esos son promocionados No por mí Yo los hice debutar Pero son promocionados por la Academia SPAE Que es una academia muy grande Que trabaja hace mucho tiempo Y casi todos esos gurises Que jugaron en la Copa América El 50% del plantel Cuando yo estaba en la selección Estaban jugando en Europa En equipos chicos Que van a más que nada Hacer un proceso de entrenamiento Y yo iba a visitarlos a Europa A sus domicilios A sus clubes Para tener conversaciones Y para adelantar el futuro La verdad que está trabajando muy bien Qatar Y me gustó la forma que encaró Y yo me sentí muy bien Ahí en el mundo árabe Vuelvo a repetir Es donde me A veces digo Está, se terminó mi experiencia árabe Ya me vengo para Uruguay Voy a ver si trabajo en la región Voy a quedarme un poco quieto Pero aparece una oferta tentadora No solamente en lo económico Ahora Porque yo Vuelvo a repetir Yo fui buscando la económica Claro, claro Pero ahora Estoy en una posición diferente Ahora pienso En qué club voy En qué condiciones Y la verdad que las ofertas Que me proponen Son auspiciosas Eso que se dice siempre De que el bichito allá Es solamente Justamente Por no ser tan profesional Es por no ser tan material Desde los jugados jugadores No económicos Sí, sí Es tan así Muchas veces dicen Bueno, vas por la plata Pero después te volvés Para la región Buscando la gloria Y buscar otras cosas ¿Están así o no? No, no, no No porque allá El fútbol Se ha generado un fanatismo Las redes Son muchas de las redes sociales Y eso Va acompañado La verdad que Ha progresado mucho Ese fútbol Este Y el Ibarri Volvió a Catar El Rayán Un equipo que ya lo dirigió Que fue campeón Diego No campeón de la Liga Sí campeón de copas Más pequeñas Pero importante Diego también Tiene un gran nombre ahí Este Y Diego fue a jugar La Champions Que vencí la Copa Asia Con ese equipo Y Y tratar El fútbol de Catar Se ha puesto competitivo Ha estado Fossati Muchas veces Jorge Ahí en Catar Jorge 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 La verdad Ha hecho una carrera Nada de esa Viste Fichó que la pegué Y Diego Ahí en la región Diego se mueve Va y viene También tiene Ha marcado su nombre Este Pero Jorge Pero Jorge Ahí en Catar Totalmente considerado Ha logrado unos títulos Increíbles Este La verdad que Y también tenemos ahí Representándonos en el fútbol A Sebastián A Soria Que es increíble Lo que ha conquistado Seba Y Por su manera de ser Por la manera de encargar El fútbol Su profesionalismo Es una lástima Que Sebastián Nunca haya tenido oportunidad De jugar acá en el fútbol uruguayo Sí Lo tuvo el Liverpool Antes de él Sí Claro Lo jugó el Liverpool Exactamente Daniel A ver Hoy tenemos a Fossati Hoy dirigiendo a River Plate Cosa impensada en algún momento Sobre todo por lo que hablamos Fossati se vino para acá Se quedó Y un día dijo Bueno River Pin Metió cuatro partidos Dos empates Dos victorias River hoy está primero Con Peñarol En lo que es la serie Seriedad del torneo intermedio Si voy a hacer la chance Del fútbol uruguayo ¿Te quedás? Bueno Acetaría Cualquier tipo de propuesta Cualquiera que venga A ofrecer trabajo Yo lo recibo En los brazos abiertos Después Se tendrá que ver muchas cosas Pero por supuesto Que aceptaría Tomar café Cosa que hace seis meses atrás Era impensado Sí Yo no tuve oferta Y Concretamente Nacional Este Cuando Cuando Domínguez Deja Nacional Por una decisión A nivel institucional Y se va en busca De De Álvaro Gutiérrez ¿En ese camino Charlar contigo? Sí Pero yo estaba Estaba muy convencido De lo que quería En ese momento Donde me tentó Fue antes de Domínguez Las dos veces Yo tuve charla con Nacional ¿Antes de Domínguez también? Antes de Domínguez Pero Nacional Estaba convencido Que Domínguez era el técnico Iban por Domínguez Claro La charla conmigo Era un poco más Para saber en qué andaba Qué posible Como Si Lo de Domínguez O lo de Alfaro No me acuerdo Que otro entrenador argentino No tenía éxito Quizás Quizás Vendrían por mí Y ahí yo estaba Un poquito más abierto Pero Después cuando Entré Antes de Álvaro Gutiérrez Tuve una Una charla Desde Adentro Nacional Me llamaron Me apuntaron Encantaba Y yo No les hice perder tiempo Ni Crean Ningún tipo de ilusión Para ninguno Bien Te voy a hacer una pregunta Tengo que hacer en el final Pero vale la cuestión ahora Tiene tres respuestas Vos elegís una Y hay una cuarta La cuarta es Paso no opino Sí Daniel Carrero En la conducción técnica Opción A En algún momento Obviamente ¿No? Dirigiendo Nacional Opción B Dirigiendo Wonders Opción C Dirigiendo Juvenil de Uruguay Cualquiera de las tres Me seduce Cualquiera de las tres Estoy en una etapa Profesional Que no estoy buscando Lo económico Claro Tampoco estoy buscando El éxito inmediato Que si Nacional Exigiría Claro Wonders Creo que necesita Un proceso Un poco más largo Aunque Estamos hablando De equipos Que tienen entrenadores A los cuales Los respeto Y los quiero mucho Alvarito Gutiérrez No solamente lo quiero Sino que lo valoro Él es muy sincero En su propuesta Es muy trabajador La verdad que Ha hecho un trabajo Grandísimo Y bueno En la etapa anterior Y ahora Está dando Lo que los dirigentes Fueron a buscar En él Él dio el 100% De él Los dirigentes No pueden decir Ni a Ni siquiera al hincha Puede decir Ni a Álvaro Gutiérrez Porque Hoy de alguna manera Le están exigiendo Algo más Cuando todos Habían que hicieron Algo más ¿De qué? Claro Cuando iban a buscar A Gutiérrez Iban a buscar a Gutiérrez Luego de que nació En el ámbito local No ganaba un partido Con Domínguez Ganaba a nivel internacional A nivel local No ganaba ¿Y qué le pidieron A Álvaro Cuando lo fueron a jugar? Que no le convertirá en gol Y que consiguió El resultado rápidamente Y fue lo que hizo A la perfección Y bueno Entonces Y los juveniles Te vuelvo a repetir Ni si me pasaba Por la cabeza Yo tengo algo No deseo Por lo menos De la boca hacia afuera Hacia adentro Uno de los sueños Son infinitos Sí, está bien Pero yo no deseo Los puestos de nadie No tengo necesidad La verdad Por eso te decía En algún momento determinado No necesariamente Tenía que ser ahora Donde en algún lado Hay gente trabajando Bueno En el caso de la sub-20 Hay un contrato que terminó Esa es la realidad Ese es un dato Que yo te digo Hace dos o tres días atrás Yo tuve la oportunidad De hablar con un colega De ustedes Y yo decía Pero ni loco Si está Gustavo Ferreira Y también considero Que Gustavo Lleva un pedido En la selección Que hay que aprovecharlo No hay que tirarlo A la borda Por así nomás Pueden haber motivos De separación Inclusive hasta El propio entrenador Puede decir Voy a buscar mi otro rumbo Claro, claro Pero Yo te voy a decir algo Del proceso de selecciones Lo hablamos con los compañeros Nosotros Destacamos mucho Lo que hizo Bordaberri Cuando abrió La comisión normalizadora Agarró un fierro no caliente Estaba hirviendo mal Tenía que sacar A nivel político Rápidamente unas cosas Lo pudo sacar Más allá del origen Y la forma y la manera Muy bien Pero lo hizo muy bien Yo le decía El fútbol necesitaba De Bordaberri Exactamente Es lo que dio Le decía En una charla En Serraía Le digo Lograste en el fútbol Lo que quizás Por el momento La política no lograste En el fútbol tuviste unanimidad Porque la opinión de la gente Era favorable A lo que estabas haciendo Yo creo que igual Bordaberri tuvo Una sola pata floja Pero también va de la mano Porque uno sabe La importancia y trascendencia De Tabárez Como cabeza en el proceso Dejaron ir a Coito Coito La verdad Sinceramente Otro también vinculado A Wanders El conocimiento Que tiene Coito Desde los chicos De los más chiquitos A los más grandes Todo el proceso de juvenil Y la información Que tiene No la tiene nadie Empezó a la sub Y se tuvo 12 años Ni sabe Porque Coito No siguió Al frente de la selección De Uruguay Por un tema económico Estrictamente Por un tema económico Entonces yo creo Que ese es El único elemento Donde yo critico Entonces Ahora cuando se dice Bueno Se puede cambiar A Ferreira o no Porque bueno Fuimos a un mundial Hicimos buenos partidos En la serie Y cuando fuimos Al mata-mata La quedamos enseguida Fuimos al Panamericano Hicimos buenos partidos En la serie Y nos pasó exactamente Lo mismo Yo lo único que digo Es bueno Está bien Si sacan a Ferreira Es una posibilidad No es que lo saquen Se terminó el contrato Pero háganse cargo También Del sapo que se comieron En no mantener a Coito Sí, sí Perder a Fabián Es como haber perdido Un elemento importante Barrera sume Peñarol Y va a buscar a Coito Y le ofrece Casi cinco veces más De lo que ganaba En la selección Y Coito se queda En la selección Pero yo a Fabián Lo veo con el perfil De selección Capaz que es porque Es criado en la selección Claro Este Yo creo que lo de Honduras Fabián había jugado En Honduras Sí, es verdad Es cierto Y eso capaz Que le dio un respaldo También Pero Honduras estuvo muy hábil Muy hábil Lo llevó como Ayudante a Miguel Falero Que conoce mucho En el medio también Miguel creo que lo dirigió Fabián me parece Me parece Sí, claro Sí, sí En el 97 por ahí Este La verdad que Fabián Es un elemento importantísimo Y tantos años En la selección Tantos años Tampoco hay que pensar Todo negativo Fabián está haciendo Su experiencia nueva Quizás Hace un camino Exacto Por afuera Y algún día Termina desembocando Exactamente En los 100 días Se metió la plata ¿Eh? En los Panamericanos Se metió la plata Increíble La verdad que Sabe jugar Los campeonatos cortos Fabián Sabe jugar Tiene Tiene esa gracia Tiene No todo Hay gente que Es mejor para el campeonato Es largo Para el club Hay otros que son para Campeonatos cortitos Son perfiles Fabián Lo estudia muy bien Trabaja muy bien La verdad que Y tiene una experiencia Increíble Un conocimiento De fútbol uruguayo Sí, sí Además ¿Sabés qué, Daniel? Eso genera valor Pero valor Hasta económico No solo el valor De la importancia Del conocimiento que tiene Entonces Eso se tiene que pagar Entonces Ganamos La verdad Vamos a decirlo Ganamos 8000 dólares por mes Y hacía 10 años Que estaba con las elecciones Ahora decime Los clubes Los clubes, ¿no? Tener a Coito Como representativo Que te da un valor agregado Todos los jugadores Que pasan por la mano De Coito O por las elecciones No, por la Coito Como las manos De únicas manos Sino por el 15 de la Vienen Vienen al club Con un valor agregado Con otra experiencia Con otro físico Con otra mentalidad Y todavía Con un precio Claro Eso tiene Tiene que tener un valor Tendría que tener un estudio Claro Alguien tendría que sentarse Y sacar números Claro Y ver ¿Sabes lo que pasa, Dani? El dirigente Hoy por hoy Y eso quizás No digo todos Algunos O una parte No lo ven ¿Sabes por qué? Porque están viendo Y pensando Que la selección es cara Sí, sí ¿Me entendés? Algunos sí Algunos no Muchos piensan Que la selección Es cara Que la selección Genera recursos Que no se logran los clubes Como si la selección Fuera la encargada De generarle Todos los recursos Que los clubes necesitan Los clubes están muertos De hambre Están hechos pedazos El fútbol hoy Los costos fijos Los costos fijos De ser local Antes yo era chico Mi viejo era presidente De Liverpool Yo lo acompañaba siempre En la cancha Los dos partidos grandes Los dos partidos grandes El semestre o el año Sí, sí Y ahora vos para ser local Tanuvio tuvo que pagar 84 mil pesos Para jugar Sin duda En sus canchas En sus canchas Contra nacionales Eso hace Que la gente Que es capaz La gente que es organizada Empiece a encontrar Estos problemas Y se aleja del fútbol ¿No? Porque es algo inviable Entonces estamos perdiendo Gente capaz A nivel directriz Que se aleja del fútbol Porque tiene que dedicarle Muchas horas Gratuita Amateur Y se te escapa La tortuga Por todos lados Sin embargo Yo veo que Algunos clubes Por ejemplo Ahora en los Panamericanos No había obligación De darlos Nacional no los dio Peñarol No daba ninguno Excepto uno Después quiso Traer a Largo y Núñez Se enojó el presidente Bueno, todo lo que quiera Pero hay equipos Que se han Minimizado En cuanto a su potencial En el ámbito local Caso Wander Que da dos de los titulares Uno de ellos El Pancho Ginela Liverpool que da tres Fíjate que Liverpool Está a un punto de cerro largo Con la necesidad Que Liverpool en algún momento Tiene que ser campeón de algo Este torneo intermedio Venía bárbaro Y los tres jugadores Más importantes Se fueron con la selección Porque creo que también En el Te digo Wander Liverpool En algún concepto Hay eso de Pasan por la selección Y me lo valorizan Y si no Fue un Que ya ahora están hablando De una guita Por encima de lo que se vendió A Brian Rodríguez Y bueno Sacaban un porcentaje mínimo Y ponían el contrato de coito Claro Mínimo Claro No pensaba mucho Claro Pero bueno Tendríamos que sentarnos A pensar A pensar Y organizarnos Un poco mejor Eso es lo que Yo veo que el fútbol Se está necesitando ahora Y hay equipos Que lo están haciendo Wander por ejemplo Es un equipo Te iba a preguntar Cómo ves este proceso De Wander Que quizás hace Nueve partidos Que no gana Que fueron derrotas Entre los locales internacional Pero vos vas a Elviera Elviera está precioso Ahora Las oficinas nuevas La sede Cumplió hace pocas Hace 117 años Ayer justamente La parte directiva La parte Están al día con el VPS La parte De Dirigentes jóvenes Como Blanco y Jorge Nign Se está viendo Como un futuro bueno En Wander Que quizás hoy De repente El resultado Te está poniendo Con la pared Pero Pero Todo apunta A un futuro mejor Para los jugadores Para los entrenadores Para el hincha Y desde hace mucho tiempo Perdóname Daniel A propósito de Wander Desde tu etapa En juveniles Que después se te dio La posibilidad En primera Se le ha dado A técnicos Que están trabajando Hoy por hoy Bueno Román Cuello Hasta el año pasado Dirigía la cuarta Pero en su momento Alfredo Arias Estaba dirigiendo La quinta de Wander Recuerdo lo ponen Para dirigir Primera división Yo me fui a Chile El propio Claro Te sustituyó El propio Gastón Machado En su momento Que estaba en la tercera Y iba a primera El Chifre Barrio Claro Sí, sí Tiene esa Esa política Esa política Wander En los entrenadores En los últimos 20 años Desde el B de Castellano Y hacia adelante Nos ha dado oportunidades A los que somos del club Y a un estilo de fútbol Inclusive Cuando trajeron gente Que no es del club Casio Diego Aguirre O Capitano Le dieron un sello especial Se adaptaron al fútbol de Wander Que generalmente El hincha Wander gusta Y aparte le dieron Un toque de distensión Típico Diego Aguirre O típico de Capitano Pero le han hecho bien Y todos Ariel Krasowski El Loca Costa Gastón Machado El Chifre Alfredo Todos Fomos nacidos casi ahí Claro Sin duda Y eso ¿Cómo ves este proceso? Yo digo De lo que son Los volantes característicos Nuestros Ahora con la presencia De Vecino De Ventancur De Valverde Hay todo un proceso De Tabares Y de sus ayudantes Buscando una forma Y una manera quizás Diferente Desde el medio campo Quizás cuando Esa situación Requiere que también Tenga la posibilidad De jugar con jugadores Por afuera Por la izquierda Por la derecha Por la banda Que por ahí de repente No lo hemos encontrado Porque por la derecha Vos tenés a Naita Que es mucha intensidad Quizás no tanta utilidad Y por la izquierda No tenés uno Que te haga la banda Por lo menos Lo que hemos mostrado En la Copa América Quedaba como medio asimétrico El equipo Entonces te pregunto ¿Cómo ves este nuevo medio campo Cuando históricamente Éramos el Ruso Pérez El Cacha Que yo creo que por el momento Son muy juntos Porque todos pensamos Que eran metedores Pero tenían una particularidad Eran metedores Ganaban la pelota Está bien que estaba Forlán Se la daban los compañeros El Cacha tiene un montón de goles Que metían pases filtrados Para que los de arriba definieran ¿Cómo ves este proceso? El Cacha de los de arriba Fue totalmente sorprendente Lo que ha hecho En la selección Increíble La verdad que Y a Ruso Pérez también Por supuesto El número 5 en Uruguay Es un puesto muy importante Odurio Valera Nosotros no tenemos al 10 Cuando hablamos de Nassasi que era zaguero Odurio Valera Volante central En los 60-70 El Tito Boncalve Siempre el 5 fue Y te digo más Nosotros el doble volante A veces nos hace daño El doble 5 El doble 5 Porque nosotros 4-1 La forma táctica Que mejor entendemos Claro Y que el jugador mejor se adapta Ahora aparecen unos volantes Con una estatura Espigado Un buen físico Un buen trato de pelota Pasan por Europa Mejoran rápidamente Físicamente Son muy jóvenes El fútbol es más aprendido Se desarrollan otras características Y estos pibes Tienen unos talentos Tanto vecinos Bentancur Valverde Valverde Un talento increíble Y bueno Ahora En esa búsqueda No perdemos un poco La esencia Porque mi único temor Se acuerda Que en esta búsqueda Que está bien Porque debemos evolucionar Al fútbol De lo que te marca Lo más top Pero en esa búsqueda En ese proceso En ese tiempo En esos años ¿No estaremos perdiendo Un poco la identidad De ese famoso 5 Plantado en la mitad De la cancha? Bueno No hay que tener miedo Perder un poco La identidad Mientras que no Pierdamos los valores Porque La identidad Se encuentra rápido Con un jugador De la característica Que va a aparecer En cualquier momento Va a aparecer Un 5 fuerte Metedor Muy táctico Muy parado Mirando a los compañeros Estos pibes Miran más el juego Miran más la pelota Son mistos Pero bueno Van a tener que ir Aprendiendo también Esa faceta De que Uruguay Tiene mucho Y de plantarse también Uno ser más misto Y el otro Plantarse un poco más Esos trabajos Del entrenador Y Y los partidos Hay que jugarlos De cierta manera Según el rival Y muchas cosas Pero Yo no le tengo miedo A ese cambio La verdad que Nos sorprendieron a todos Porque no estábamos Acostumbrados A estos volantes Sí, sí Y en el ámbito local Ayúdame Fabián Pero por ejemplo Pancho Ginela Justamente en Guadal Acevedo Liverpool El chico Gularte Es en En Fénix Ugarte Ugarte No, no, no Pero Ugarte Ugarte el de Fénix Son chicos que están jugando En el ámbito local Y que Empiezan a mostrar Ese tipo de características No aparece Ese volante Fuerte Agarrido Torreira Podría ser un juego Más táctico Más táctico Más táctico Pero vuelvo a jugar En la primera En la primera liga La verdad que Que Torreira También es un tipo Que va al ataque Claro Y que tiene Trabajo Porque el fútbol Tiene otros movimientos Se corren Corren un poco más De kilómetros Corren un poco más Vertical Exigen otras cosas Se entrena diferente Pero ya el jugador Yo creo que Aunque nosotros Seguimos entrenando En canchas carenciadas Y con muchas carencias A nivel juvenil Eso es un tema Que un día Tendríamos que hablar Donde está La La gozadera Donde está el disfrute De los jugadores De juveniles Muy pocos momentos Disfrutan en una semana Ojo Y muchas horas De homi Muchas horas De quietud Muchas horas De traslado Para tocar Dos pelotas Por tarde Habría que estudiar eso Pero realmente La gozadera O La devolución De todo ese sacrificio Donde está Cuando llegan a primera O cuando hacen un pase Y no todos llegan A ese nivel Pero Más allá Que tenemos carencia Ya los jugadores Están mirando Otro fútbol Se ve fútbol De todo lado del mundo Y todo Se pueden encontrar Números fácilmente Tras Los jugadores Que manejan Otras cosas Empiezan a ser Jugadores más completos Dejame decirte Vos hacías referencia A volantes Como por ejemplo Lucas Torreira Que tuvo un paso Por las divisiones Formativas de Wanderers Y también a Rodrigo Bentancur Ninguno de los dos Tanto Torreira Como Bentancur Prácticamente 10 partidos Lo hizo debutar Y después se fue enseguida Eso Viste Y vecino Cuando estuvo En Nacional No lo quería Te acordás Porque jugaban Otro puesto Y tuvo un desarrollo En Europa Claro Lo que pasa es que A veces el jugador Necesita madurar No es tan pronto Es tan temprano Necesitan un poco Más de tiempo Eso también Hay muchos técnicos Inferiores Que tienen buen ojo Que tienen mucha experiencia Que trabajan mucho tiempo Con juveniles Y saben Desarrollan el ojo Saben que Hay jugadores Que va a demorar Más su proceso Hay que esperar Un poco más Siempre se dice En Argentina y Uruguay La gran diferencia Que hay Es que Ya en Argentina Por ejemplo Los jugadores Lo buscan rápidos Hoy en el fútbol De primer nivel La velocidad te marca La intensidad Con la que se juega Hay algo puntual Que nosotros Hace un tiempo Charlábamos No es casualidad Que tanto en la Champions Como en la Europa League Los equipos que ganen Son los ingleses Que es el fútbol Más intenso Ahora Claro Ahora empezaron Primero porque Te ahogan Y Barcelona Quizás tenga técnica Tenga talento Pero te destrozan Físicamente Con la presión Si, si, si Si el fútbol Se ha cometido Por eso Y en ese aspecto Nosotros no nos quedamos No tendríamos que buscarlo También ahí Claro, claro Porque nosotros Tenemos una intensidad Que hace mucho más lenta Somos más lentos En movimiento El físico La región Donde vivimos Vivimos muy al sur Cómo nos alimentamos Cómo entrenamos Y llega un momento Cuando vas a hacer Una conclusión Hay momentos Estás jugando A otro deporte A otro deporte Estás Lo practicando En otras canchas Lo practicando Con otra lentitud Con otro Entonces Acercarse Yo me acuerdo Hablaba mucho Con Puga Cuando dirigía A la juvenil Y yo estaba En la cuarta De Wander Y un día Me le fui a quejar A Vítor Puga Porque los jugadores Venían En un estado De ánimo Muy malo Venían muy cansados Como que Era muy sacrificado Y a la selección Y Vítor Me decía Daniel No competimos Vamos con los africanos Perdemos Vamos con los europeos Perdemos Es decir La cuarta de Wander La cuarta de River La cuarta de Defensor Trabajan muy bien Pero no alcanza Para competir Internacionalmente Si nosotros No le apretamos Un poco más Si no exigimos Un poco más No competimos Y me lo hizo entender Me lo hizo entender Y después Yo veía Cómo entrenábamos Nosotros Los jugadores De 17 y 18 años En los clubes Corriendo alrededor De Miguelete Por Avenida Italia Por el Parque de los Aliados Y estábamos Praticando Y desarrollando Otro tipo de deporte A la larga Siempre se dice Que el jugador Que viene de Europa Las primeras semanas Los primeros partidos Y mirar Cómo marca la diferencia Con qué velocidad juega Cómo entrega Al quinto partido Se achancha Donde tome el primer mate Ya está Ya está Daniel Con respecto a esto Que decís de juveniles Yo hace poco tiempo Jugué en juveniles De Fénix Y del tanque Sisley Y lo que repetían Los técnicos Cuando iban pasando Las categorías Las distintas categorías Eran que los jugadores Llegan con vicios A primera división Con vicios Por ejemplo De no saber cabecear No saber usar Los dos parietales No saber pegarle Con pierna izquierda Los que son diestros ¿Pasan esas cosas? Sí, sí, sí Porque se van quemando etapas Y nosotros siempre desarrollamos Los cuatro aspectos Fundamentales del fútbol La técnica La tática Lo físico Y lo psicológico Nosotros hacemos mucho hincapié En los físicos ¿No? Antes En los años 60, 70 Se practicaba Pura y exclusivamente La técnica Había elementos Como la horca Para el cabezazo El pase Se practicaba mucho La técnica El campito Te da una técnica Increíble Entonces Desde el punto de vista Tático El jugador uruguayo Aprende rápido Desde muy joven Ya sabe cómo pararse Desde el punto de vista físico Nosotros hicimos mucho hincapié En los últimos 30 años En el trabajo Y ahora el aspecto psicológico Que es un aspecto importante También en todo el fútbol Nos hemos convertido En un país fuerte Así que De todos los aspectos Nosotros tendríamos Que volver a trabajar El técnico Sobre todo En edades pequeñas Para Porque Eso que el campito Nos daba Ahora se está jugando poco Están desapareciendo Por distintos motivos Las canchas de baile fútbol Son casi todas cerradas Con tejido Tienen 3 horas De uso diario Antes tenían Más de 20 horas De uso diario Se juega de mañana De tarde Y de noche Ahora las canchas de baile fútbol Generalmente a las 2 de la tarde Vos pasás por cualquier cancha Están todas cerradas Todas con candado Eso ha sido un elemento Que Que ha conservado mejor el pasto Pero ha sacado A Niño Del campito Hacia la calle Y no de la calle Hacia el campito Es un proceso Que tendríamos que estudiar también Daniel Nos quedan pocos minutos Porque tenés otros compromisos Hacerte otras preguntas rápidas Una ¿Qué te dejó la Copa América Para Uruguay? Esta sensación De que Nos fuimos con Perú Hicimos todos los méritos Para ganar Y un penal Nos dejó fuera Sí Partido con Perú Perdón que Daniel Estuvo presente Sí, sí Elías Umar Te mando un saludo muy grande Este hombre vinculado A las mesas Entonces yo voy a ir a fútbol Me dijo Mira, me mando un mensaje Ahora Hay un montón de mensajes Después te lo hacemos llegar Lo vi en la Copa América No tuve la chance De saludarlo Los estoy escuchando Mandarle un abrazo grande También le agradezco A la distancia Porque él Se movió Para conseguirme Unas entradas Que yo fui sin entradas Por supuesto que las pagué Pero La verdad que Estuvo muy atento Y yo tampoco Tuve la oportunidad De saludarlo Y le mando el saludo De aquí No éramos los favoritos Favoritos Incluso para mí Más que el 2011 Para esta Copa América Bueno, ahí está Yo te sigo A ver si los escucho a ustedes Los escucho acá También te escucho en Fox Cuando Para que vean No estoy tan lejos del fútbol Tampoco Para dejarme decir algo Esta noche Daniel Carreño Fox es por radio Me enteré ayer Así que esta noche Nos vamos a ver de vuelta Y te escuché hablar del fracaso Y entiendo de qué punto Lo decís Al chiquito No lo escuché tanto Hablar sobre esto Pensamos muy distinto Él no dice fracaso Para él es cometer un sacrilegio Yo digo fracaso De manejarlo Por eso la pa' que me retire joven Y por eso la poca ambición Pero bueno Para otro día Es ese tema Así que el fracaso Y el éxito Es parte de la vida Del deportista Cómo se envíe el fracaso Y el éxito De un periodista Es problema de ustedes No es problema de nosotros Pero no lo hacemos Solamente en la audiencia Y cuando hablamos De fracaso Y el éxito deportivo No lo hacemos Solamente en el resultado Si no Es muy fácil Ganar Tener éxito Perder Tener fracaso Así que Es una ecuación Muy fácil de hacer Para vos El camino de la recompensa Para mí El camino de la recompensa Este No sé si Las palabras Suenan tan así Soy tan agarrado De esas palabras Pero yo por ejemplo No sentía a nadie De De adentro de la selección Ni cuerpo técnico Ni jugadores Ni dirigentes Decir que íbamos a ser Campeón de la Copa América Si lo hubiera sentido Y lo hubieran dicho Como único objetivo Era ser campeón Yo te diría Me siento acá Decir que la selección fracasó Yo igual de todas maneras Fue la primera vez Que sentía jugadores Caso Diego Godín Decir Y que a Soluí Suárez En esa nota que te decía Somos serios candidatos Como pocas veces Lo había escuchado hasta ahora Sin duda Pero Uruguay es serio candidato En la eliminatoria Serio candidato Estaba entre los cuatro Se ha ganado ese lugar Después si lo somos No lo somos Hay que caminar Pero Yo creo que Déjame decirte algo También fui el primer defensor Como pocos De decir Que contra Perú El gol Que nos anula La Cavani Está mal anulado Por el VAR Ahí está Mirá que Pichu Yo te he escuchado Y escuchado a colegas Tú también Hablas de fracasó Y yo siempre Es algo que me interese Y paro el oído Enseguida Para Para Mejorar mi pensamiento También Este Y yo sé De dónde viene Esa palabra Y tampoco Hay maldad En decirlo No, no para nada Porque estamos En un tema deportivo Deportivo Y es una visión Inclusive Al decir Que el fracasó Uruguay Lo estás elogiando Porque vos Lo ves Para mucho más Exactamente Entonces Vos no estás criticando A Uruguay Ni la manera de jugar Ni la manera De cómo lo encargan Ni el nivel De los jugadores Es mal Le estás exigiendo más Porque tiene Con qué Y eso es un elogio Ahora Uruguay termina La Copa América Con un equipo estable Con jugadores juveniles Que siguen confirmando Con una nueva generación Que viene bien Con los jugadores Que ya están asentados Siguen rindiendo A alto nivel Entonces Mi Argentina Argentina da un paso Más que nosotros En la Copa América Seguimos sin encontrar El punta por afuera O el que juega por afuera Por la izquierda El Cebolla Gastón Ramírez Inclusive el Chori Castro Cumplió en su etapa En la selección No hubo alguien Que lo sustituta Rápidamente Es un mal Del fútbol uruguayo Hace años Lateral izquierdo Y el volante por izquierda Pero mi Argentina Da un paso más Que nosotros En la Copa América Argentina viene Con Agüero discutido Peleado con el entrenador El entrenador Totalmente inestable El presidente De la federación Ha criticado De todo punto de vista Político Administrativo Económico Lo sacaron de la FIFA El gerente deportivo Que ni siquiera viajó Y está peleado Con la periodista El arquerón Si es este el arquerón No es este el arquerón Que tiene un nivel barrio Ojalá la libertad Es un crack Y todo lo que vos quieras Pero todavía se está dudando Si es el arquerón Nosotros sabemos Que es Mulera Sabemos que es Godín Sabemos que es Jiménez Sabemos que el lateral De la paese Llega González Y responde Va de vuelta a Cáceres Por izquierda Los volantes Dan un pasito más De esto De esto De proceso Es que por eso mismo Yo digo que éramos candidatos Y el no conseguir el objetivo Por esto mismo que vos decís Que lo ha conseguido Tabárez A lo largo de este tiempo De decir Ya sabemos de memoria Salvo en alguno En un lugar o en dos Ya repetimos el equipo de memoria Por eso digo que éramos serios candidatos Y no conseguir el objetivo Para mí termina siendo Lamentablemente un fracaso Deportivo Nadie habla de la salida de Tabárez Porque perdimos la Copa América El gran problema El resultado Nos hace poner Que por ahí Merecíamos más Merecíamos más Y puede entrar la palabra El gran problema Que tenemos es Mirar un poco más allá Y decir Che y el día que no esté Luis Y que esté Edith ¿Qué hacemos? Van a aparecer Chiquito Van a aparecer Si O pasa que el nivel de Luis Y de Edith Porque se fue Forlán Y lo extrañamos Claro Pero Es tanto el nivel Que tiene Luis A nivel individual Y Edith En sus clubes Pero también se lo deben A la selección A esta organización Los técnicos Una de las cosas Más importantes Que tenemos Hay muchas cosas Que tenemos que trabajar El día a día Hay la parte psicológica La parte integral Hay muchas cosas Pero hay algo Que los entrenadores Cortamos camino Si convencemos No importa Si claro Jugando con niña de 4 Jugando con niña de 3 Jugando con niña de 5 Zagueros Metiéndonos todo atrás O atacando todo El técnico que convence Corta camino Tiene un 50% Tabárez convence Los tiene convencidos Y los jugadores Tabárez le dio algo Tanto a los juveniles Como a los mayores Que te da una garantía Que vas del mundial Eso no lo sentía Morena No lo sentía Pacheco No lo sentía Rubén Sosa Y la búsqueda Del mejor entrenador Los jugadores Saben que con Tabárez Te da una garantía Y el mundial Para un jugador Para un deportista Es todo Es todo Yo siempre pongo El ejemplo Loca Abreu Loca Abreu Tiene Mirá Si empezamos a contar Los goles Desde Mina Hasta Central Hasta ahora Agoston River Y luego debe tener 2000 goles De todos colores De cabeza De chilena De toque Una calidad impresionante El juego que vamos a recordar Todo Es la picada Es un mundial El mundial es todo Entonces Para un jugador Para Godín Con la carrera que tuvo Que tenga un entrenador En la selección Que venga Y no tenga que ocuparse De nada Solamente De venir a entrenar Y que el hombre Te da garantía Que vaya a una Copa América Y tenga la chance De ser competitivo Y jugar en la eliminatoria Y ser competitivo Y que te respeten En toda América Que te respeten También en el mundo Que hay equipos Que tengan hasta miedo De jugar Ahora Fernández Lo escuché el otro día Que Xavi Que Xavi le dijo Que no quería enfrentar A Uruguay Ese es un prestigio Que nos da La historia La idiosincrasia Del jugador uruguayo A nivel individual Y colectivo Que es un sello Que tenemos Y que esta selección Lo ha confirmado Entonces Por eso yo digo Que Que buscar la palabra Fracaso En este periodo No la encuentro Muy clara Ahora Si hablamos Puro y exclusivamente Del resultado Que perder con Este Perú Perder esta Copa América Tan cerquita Con una Argentina Con duda Con un Brasil Yo creo que a Brasil En un momento A los jueces Por decisiones Que tomaron Que se equivocan Como cualquiera No digo que no Pero los terminaron Metiendo en la final Para mí El partido Brasil Argentina Eso es muy viejo En el fútbol Es muy viejo En el fútbol Que los grandes Tengan un poco de Para mí Argentina El partido que pierde Que lo juega mejor Es con Brasil Y para mí En un momento determinado Sobre todo En el segundo penal Que no cobra Que ni siquiera Teniendo el bar Lo fueron a chequear Pero se lo despojaron De una manera increíble De la misma manera Que digo Puedo tener discrepancia Pero a Perú Le hicimos tres goles Hay uno Que es el de Cavani Que Ellos lo saben Yo Miro muchos reglamentos Miro muchas cosas Esto del bar Me lo aprendí de memoria Cuando aplicar el bar Cuando no aplicarlo En que situaciones En que circunstancias Y llamamos A un español Este Y lo sacamos al aire Y explicó Con toda la foto Que le mandamos nosotros acá Porque el gol de Cavani Estaba mal anulado Este Porque él tiene Un software propio Este Que incluso ha sido crítico Hasta de la propia Del software Que utiliza En la Federación Española Ahí está Y ha sido muy criticado Y llegó a la conclusión De que el gol Incluso dice Más que el de Suárez también Pero el de Cavani No hay duda Y no No se anularon el gol Entonces Hay una incidencia Fuera de lo que vos generaste Que determinó Que vos quedaras Te tuvieras que venir para acá ¿Vos te gusta el bar? Eso es lo que te iba a preguntar En la Liga Saudí Se usa el bar Fue una desprolijía barba Hasta hubo corrupción Te voy a decir Se suspendió un poco Y vinieron Inglés A continuarlo Y mejoró un poco El tema es el criterio Con el que lo utilizaba Por ahora Por ahora Se está poniendo Más injusto De la justicia Que tendría que tener Porque Porque El Orsay Que le cobran a Eddie Contra Perú Sin bar Lo cobra cualquier juez Porque vos sabés No sé qué se cobra Porque Eddie viene A velocidad hacia adelante Y el salero Viene saliendo Tiene que tener Una visión En el árbitro Claro En línea Que Tiene que estar muy rápido Y es cobrable Es cobrable Así que Discutiríamos Después lo veríamos En otra visión Que al línea Le robó una semana Criticaría a Marleña Lo suspenderían Y se terminó el tema Claro Cuando el bar Queda como La historia Queda más larga Hasta el día Hoy seguimos hablando Porque es injusto Porque si Lo vieron en la cancha Lo vieron por televisión Lo pasaron 50 veces El tipo se tomó 3 minutos y medio Y lo anulan Queda como una injusticia Claro Y de eso Vamos a hablar Mucho tiempo Lo de Argentina Brasil Si Argentina Brasil No hubiera Bar Nos quedamos Con la crítica Al árbitro Y se terminó Bueno es un mal No se equivoca No la vio No la vio Oye acá te la ven Un montón de gente más Con un montón de cámaras más De imágenes más Y después ya es la crítica Si los del bar No lo llamaron Y por qué no lo llamaron Y si lo llamaron Y Zambrano No hizo caso Y ya se genera todo Lo que Bueno Ha pasado Producto del partido Brasil Y hay jugadas Que son muy Este fin de semana Hubo un penal De un equipo grande Que fue dudoso Que fue penal Y el árbitro No lo cobró O fue penal Bueno No tengo la jugada bien Pero Yo escuché A los periodistas Que estaban viendo Por televisión Y después En los programas Que dijeron Que el juez No cobrá ese penal Era penal Pero en la cancha Vos lo cobrás Lo cobrás Porque era cobrable Y el jugador Se cae de una manera Muy especial Entonces Al no tener el bar Tenés que seguir Tenés que seguir A la antigua Claro Eso es lo que nos cuesta Después con todo este tema Del bar Que te metés en un campeonato Venir acá al ámbito local Sabiendo que no lo tenés Daniel te consulto La última Independientemente De los planteles De lo que Mañana te toque dirigir ¿Cuál es tu sistema madre? ¿El 4-1-4-1? Mirá He pasado por todo A mí el sistema Que yo más conozco Y que me siento Más confortable Y que lo desarrollo mejor Es jugar Un 3-4-1-2 3-4-1-2 Que en poco equipo Lo he podido desarrollar Pero es que yo me siento Más cómodo Después cuando juego Con el 4-1-4 Me gusta jugar 4-1 4-1 He jugado últimamente 4-2 Y largar un poco Soltar un poco más jugadores Según la característica Pero He aprendido mucho Últimamente De la línea de 4 Y de un volante Por delante Pero bueno Siempre dependemos De la característica De los jugadores Esa es la pregunta Siempre que tenemos Los entrenadores Si los sistemas Los adaptamos Los jugadores Nosotros nos adaptamos Los jugadores que tenemos Eso depende De qué momento Agarra el equipo Cuál es el equipo Que agarra Y cuáles son Las características De los jugadores Pero es una pregunta Que la vamos a tener siempre Mañana me ofrecen Un equipo argentino Que está el campeonato Empezado Lleva dos fechas Llego Y bueno Si tengo que jugar El domingo Voy a tratar De adaptarme rápido ¿El esquema Según los jugadores Que tenés en el plantel? Sí Según los jugadores Que tenés en el plantel Si llevo dos meses En anticipación Que el fútbol uruguayo Te da esa chance De empezar en enero Y campeonato empieza Fin de febrero De repente puedo desarrollar Mi sistema Para que los jugadores Se adapten Porque tenemos Un tiempo considerable Pero si llega En un club Que hay que Hay que tratar De ganar urgente O rápidamente Hay que jugar Hay que tratar El entrenador De adaptarse A los jugadores Que tienen en el momento Y hacer la táctica Correspondiente Se me ocurre una más Tenemos un enano Nosotros Su 17 Su 20 Por la selección Por la selección Por un equipo Por lo que sea Hablabas hoy De los juveniles Si me seduce Si me convence Cualquiera Sí Hablaste recién Que para enseñar Enseñar Por los años De 14 O 13 17 Habías dicho Sí Todas las edades Tienen su característica Pero yo te vuelvo a repetir Yo no me saco De ningún lugar No es que yo estoy renunciando No quiero el puesto Mi cabeza Está lejísimo De pensar En este momento Está en la selección En algún momento Si lo pensé Me hubiera encantado A acompañar A Tabaré Aquella invitación Que me hizo en 2009 En este proceso Me hubiera encantado Se fue justo contigo En aquel momento No fue conmigo Fue contra Tabaré Yo lo aprendí Después de años Y se me hizo Un poco la carintura No me gustó De la manera Las cosas que dijeron De mí En un ámbito Donde yo me crié En el que es el fútbol Y lo dijo gente Que no me conocía No los quiero nombrar Porque no quiero herir Ahora Ya pasó mucho Pero presidente del club Hablando de mí Sin conocer Yo tuve oportunidad Ir a hablar con ellos Después con el tiempo Y yo siempre dije lo mismo Si usted quiere saber de mí Y no me conoce Solamente me conoce Por verme en la televisión Pero no me conoce Como trabajo Usted tiene obligación Ir a hablar con Devoto Con H Que son los presidentes Que son los presidentes Que me han trabajado conmigo Usted es presidente No puede guiarse Por el que le despachó La nafta Exactamente Y dijo Eh ayer vi a Carreño Que pasó por acá Si es presidente De un club Y si quiere saber de mí Vaya a hablar con Devoto Que trabajó ocho años conmigo Con H Que trabajó tres años conmigo Que son los Después puede apuntar A muchísima gente Y eso fue lo que más me dolió Y pero Con el tiempo aprendí Que no era contra mí Era contra Tabárez Y de un Tabárez Del 2009 No del Tabárez En aquel momento Que cuando la verdad Cuando íbamos para Sudáfrica Cuando se iba a Sudáfrica El tema era Después del partido Costa Rica Claro Si Uruguay iba y volvía Tabárez dejaba ser El técnico de la sección Si, si Antes del partido Con Costa Rica Tabárez ya me tenía en mente Después que Grasificamos en Costa Rica Fue que se animó hoy Y la verdad Que yo no es por nada Pero Le costó convencerme Porque La parte económica No era tentadora Porque yo tenía Que renunciar A mi carrera De clubista Claro De una manera Leal Porque no podía A los seis meses Ir a una oferta de México Claro Decirle Mira a los seis meses Ahora me voy Claro Esto me pasaría ahora Está bien Claro Claro No es la diaria Claro No es la diaria Claro No sé Yo estaba en otra etapa De mi carrera Pero bueno Estaba Con su manera de ser Y junto con su compañero Supieron convencerme Con algunas cosas Que me dijeron Y bueno Y en ese momento Yo estaba muy ilusionado Después pasó Lo que pasó Por algo pasó Está muy bien Creo que Quiere cerrar la nota Tomando en cuenta Que es Daniel Carreño El entrevistado En el día de hoy O el propio Fabi Bartolini Que dijo De su trabajo Personalmente Lo he dicho Reitero Públicamente Incluso que Las veces que lo vi Trabajar en cancha Que fueron muchas veces A Daniel Al igual que Guillermo Almada Siempre destaco Que son Independientemente De otros entrenadores Que trabajan muy bien En cancha Dos de los técnicos Que los he visto Trabajar mejor Y recién me mandaba Un mensaje Me estaba mensajeando Con un ex dirigente De Danubio Que me dice Que siempre pretendió De alguna manera La posibilidad De que Carreño Dirigiera el equipo De La Franja Veremos Me dice Daniel Gracias por estar Se nos fue como La verdad Como pedo diríamos El programa Está bueno charlar De fútbol Charlar todo Está bueno encontrarte Reencontrarte Que vuelvas a aparecer Los medios Después de tanto tiempo Y esta noche En Foxe por Radio Parte de las 7 Está como Dine Siempre igual Siempre igual Un gusto La verdad que Hablar de fútbol Que vuelvo a repetir Que me gusta mucho Y bueno Así una charla tan Tan amena Así es más lindo todavía Exactamente Bertolini Nos vamos Nos vamos El agradecimiento para todos Los esperamos hoy A las 5 de la tarde Para seguir Tirando Paredes Con mucho gusto Seguimos en TirandoParedes.com.hoy ¡Gracias!